Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los super chats, super stickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Playground De Aaron y Rickards Patio de Juegos Una correa de cuero se extendía desde la mano de Carolyn Clark hasta su pequeño hijo Sus ojos entrecerrados se posaron en su hijo Donnie que estaba sentado a poca distancia frente a ella Balanceándose lentamente en un columpio Su rostro suave y pálido era plano Ausente de cualquier emoción perceptible Carolyn ahuecó su mano libre, protegiendo su cigarrillo de las gotas de lluvia El calor que subía a sus dedos era bienvenido en la noche inusualmente fría Dio una calada rápida, pero profunda, e hizo todo lo posible para mantener seco el tabaco Rock Stanley los observaba desde la entrada del parque Las gruesas arrugas que se extendían sobre su gigantesca cabeza añadían una mirada perpleja a su apariencia canosa Las gotas cayeron A una velocidad que habría hecho que cualquier padre sensato se dirigiera a su automóvil Sin embargo allí Con su pequeño niño Carolyn se quedó En cierto modo Rock sintió cierto alivio al verlo Mientras buscaba a un padre con al menos dos hijos Asegurar otro participante sería mejor que ninguno Se alegró de haber decidido revisar los patios de recreo en una tarde tan triste Sorprendentemente la respuesta improbable Tenía el potencial de dar sus frutos Rock apretó un folleto en su mano grande que decía Corazones de ayuda Mostraba diversa información sobre la organización benéfica que ayudaba a los niños desfavorecidos A obtener acceso a equipos de juegos modernos También tenía un área con líneas cortadas que rodeaban un boleto único para la entrada familiar incrustado en la página final Como no quería que se mojara volvió a guardar el material informativo en el bolsillo Siempre había odiado acercarse a la gente Su altura imponente y su estructura voluminosa siempre parecían intimidarlos Además Su ineptitud social era un obstáculo Rock tenía una falta de experiencia que ninguna cantidad de práctica podía compensar A pesar de sus muchas fallas La motivación que lo esperaba en casa lo convirtió en un hacedor de milagros en ocasiones Con suerte Podría volver a pasar como la había hecho antes Pero había algo más que todavía estaba en su mente además de asegurar una reserva No es un maldito perro Pensó Rock Rock entrecerró los ojos Cuanto más se enfocaba en la correa para niños pequeños atada a la espalda del niño Pero más le molestaba En su mente Era la manifestación física de la restricción misma Solo la vista de una herramienta tan dominante lo llenó de ira Mientras la lluvia golpeaba la gorra plana descolorida de Rock Él Apretó los dientes El niño parecía lo suficientemente mayor para asistir a la escuela No necesitaba que el peso de un invento tan opresivo lo arrastrara hacia abajo Absorbiendo el impulso de explorar y vagar libremente de su alma Rock Esperaba que un artilugio tan burdo pudiera mutar el espíritu del niño en algo más Predictivo Y robótico Él lo sabía demasiado bien Mientras Rock observaba al niño sentarse en el columbio Ya apareció a mitad de camino La mayoría de los niños en su posición estarían meciéndose de un lado a otro Poniendo a prueba los límites y las alturas a las que podían llegar Explorando la aceleración con un vigor juvenil hasta alcanzar velocidades peligrosas Tony Por otro lado Parecía muerto Era como si su madre estuviera empujando un pequeño cadáver a dar un paseo bajo la lluvia Enfermó a Rock No sabía si podría verlo más Pero solo mientras consideraba dar un paso hacia ellos El ritmo de Tony cambió Caroline tomó un último y poderoso trago de su parlamento antes de darle a Tony un fuerte empujón en la columna La fuerza lo envió hacia arriba y lo dejó balanceándose Tú también tienes que hacer parte del trabajo Caroline la regañó No puedo hacer todo por ti Patea tus pies hacia adelante Haciendo lo que le dijeron el joven Tony aceleró Caroline se puso a su lado Asegurándose de que pudiera balancearse hacia atrás y ganar impulso Continuó empujándolo y con cada movimiento completado la correa se estiraba más y más Rock observó con incomodidad e ira infectando en su pecho La escena era difícil de asimilar Entonces de repente cuando Tony alcanzó el pináculo de su movimiento hacia adelante Caroline Tiró violentamente de la correa hacia atrás El poder del tirón deliberadamente inoportuno hizo que el chico desprevenido se volcara hacia atrás El tirón fue lo suficientemente fuerte como para girar su cuerpo en media revolución Después de la caída de cuatro pies Tony Aterrizó de cabeza en la arena fangosa El repugnante ruido sordo de su cuerpo al chocar con los granos de arena de la playa Fue muy inquietante Rock Podía oírlo desde donde estaba Se encoqueó Sus ojos se encendieron Todo eso Todo Absolutamente todo Era demasiado familiar Levántate Gritó Caroline Tienes que aguantar ¿No te dije que esperarás? Mientras el niño mareado rodaba sobre su espalda y se sentaba Rock Vio la masa de arena mojada que le enredaba el cabello y se le pegaba a la cara Estaba empezando a tener un sentido Porque llevó a su hijo al patio de recreo bajo la lluvia torrencial Una ráfaga de imágenes viciosas invadió la cabeza de Rock Nunca había sentido un impulso tan fuerte de lastimar a alguien Infligir violencia no era un acto que normalmente se le pasara por la cabeza Pero no tenía control sobre las sacudidas psicológicas Las cosas terribles que podría ser bajo las circunstancias adecuadas parecían interminables Pero a pesar de lo atractivas que eran las horribles ideas Rock Entendió que no eran posibles Ese triste día no se trataba de él Ningún día lo había sido La vida y la dinámica entre Rock y el par de extraños que estudió Eran mucho más complejas que una idea tan simple ¡Límpiate ahora! Karoling gritó Le dio una palmada en la nuca a Tony La fuerza detrás del golpe fue tan fuerte que la arena voló del cabello del niño Rock Apartó la mirada No pudo verlo más En cambio Se concentró en interrumpirlo Caminando hacia los columpios extrajo el folleto de su bolsillo Una vez En la vida ¿Entonces te lo acaba de dar? Preguntó Tom Grimney Apartó la vista de la carretera para mirar a su esposa Molly Estaba sonriendo No podía creerlo Molly respondió Bueno Macon Burst se ha ido a la mierda en los últimos años Tuve que sacar vidrios rotos de la arena la última vez que llevé a los niños Ni siquiera quería traerlos de nuevo Pero les encanta este lugar Los columpios también están destrozados Creo que hay un par de junkies viviendo detrás de las gradas en el bosque Tal vez por eso estaba allí Tirando un hueso a las familias que tienen que usar esa triste excusa de parque infantil Eso es lo que parecía de todos modos Bueno pero al final a quien le importa Quiero decir este lugar se ve increíble Y tres mil dólares solo para que nuestros hijos prueben un parque infantil ultramoderno durante unas horas Sería un regalo para los niños también Es una obviedad lo juro Cuando lo explicó me sentí como Charlie encontrando el boleto dorado Apartando su cabello negro a un lado Molly miró el boleto incrustado en el vibrante folleto incapaz de contener su emoción Los espacios de juego resaltados en las diversas instantáneas del folleto Eran nada menos que emocionantes Toboganes altos y retorcidos Columpios resistentes Cajas de arena limpia Balancines cómodos Tío vivos multicolor Casa de globos con piscina de bolas Y un tramo enorme de barras de mono Eran solo algunas de las vistas atractivas El área que rodeaba los juguetes de los adolescentes del folleto Estaba llena de lo que parecía ser la arena más suave Y estaba rodeada por la hierba más verde Era un espacio de pura magnificencia Una imagen que haría latir el corazón a cualquier niño Molly Ni siquiera iba a ser la que tocara Pero apenas podía contenerse Su entusiasmo era mayormente desinteresado Quería lo mejor para sus hijos Pero al mismo tiempo el dinero se sentía como... Algo lejano Poniendo una salsa tan espesa que podría ahogarlos Los Grimley estarían felices de ahogarse en él Si bien sus saldos bancarios eran menos que deseables El pago no era la única razón por la que Molly quería hacer el viaje Mostrarle a sus pequeños engendros del infierno un buen momento Siempre fue una prioridad Encontrar maneras de divertirse a pesar de su fiasco fiscal Fue un desafío que agradeció Los Grimley nunca fueron ricos Pero pudieron vivir con relativa comodidad Durante los últimos años Sin embargo la mediocridad de su contenido desapareció repentinamente Hacia varios meses cuando Tom Perdió su trabajo en Electric Boat El disparo estaba fuera de control de Tom Los recordes de la empresa se produjeron debido a un escándalo de precios fijos a nivel ejecutivo Las acciones de EV se hundieron Incluso ahora la supervivencia de la empresa no estaba garantizada Especialmente dada la indignación pública La compañía rápidamente limpió la casa a nivel del liderazgo Pero los pequeños se hundieron Pero los pequeños también sintieron las repercusiones del escándalo ¿Pero viste el equilibrio no? ¿Viste el saldo? Se ve muy bien lo que viste ¿Pero no es un poco raro también? Quiero decir ¿Quién le da a alguien mil putos dólares en un parque infantil? Mira, vamos cariño Sabes también como yo que tenemos una suerte de mierda Sí Pero el hecho de que ganes la lotería No significa que ganarás cada vez que juegues Bueno, sigue siendo bastante difícil de creer, ¿sabes? Con suerte se asimila cuando estamos otros dos grandes contra el negro Y los niños están pasando el mejor momento de sus vidas Tom Prunció el ceño en profunda reflexión No era la primera vez que él discutía con Molly Sí, bueno Supongo que estás en lo correcto, tal vez Gracias a Dios Estaba empezando a pensar que ya no querías ir Mira, no te preocupes Todo lo que dijiste tiene sentido Y lo entiendo Sé que tiendo a, bueno, pensar demasiado las cosas Más que un poco a veces ¿Un poco? Molly puso los ojos en broma y volvió al folleto Tom encontró su sonrisa de nuevo Entendió que a veces era un dolor Pero pensó que traería equilibrio entre ellos Molly era mucho más audaz y espontánea A diferencia de su enfoque estrictamente medido Oh, mira Dijo Molly Hay más Ni siquiera había visto esta parte antes Tocó en su delgado dedo el texto de la última página Y tecleó la escritura colocada debajo del encabezado Nuestro objetivo Geraldine Borden tiene como objetivo implementar un parque infantil de última generación en 1995 en algún lugar del área de Nueva Inglaterra Después de una revisión de los posibles candidatos, se seleccionará una región menos afortunada y el gran espacio de juego se presentará como una sorpresa para la ciudad del representante elegido y los niños afortunados que residen en ella Molly chilló de alegría Y es por eso que no querían que habláramos de eso Esto Esto es una especie de cosa super exclusiva Dios mío, imagina si nos seleccionan Si lo construyeron el próximo año En Pau Tuket Estaríamos listos Relájate, siempre haces eso Respondió Tom Con un tinte melancólico que pesaba sobre su lengua vernácula ¿Hacer qué? Mira, no importa cuáles sean las probabilidades Siempre piensas que te van a pasar las mejores cosas Bueno, me pasó a mí, ¿no? Tom permanecía en silencio ¿No es así? Ella persistió Ella le hizo cosquillas en el costado y le dedicó una adorable sonrisa Molly sintió que Tom se encontraba entrecerrando el entrecejo Y también los ojos Ella se inclinó sobre su mejilla sin afeitar Y le plantó un beso en la cara Tom Soltó una risita Bueno, la verdad es que siempre fuiste un encanto Y tú eres tan dulce como un pastel de fresas Apareció la señal de la salida trece Y Tom encendió la señal de giro en el momento justo Su mano cayó sobre el muslo bronceado de Molly y lo apretó dos veces Ya casi llegamos a casa de tu hermana Soltó Molly con entusiasmo Poniendo sus manos sobre las de Tom Los niños se sorprenderán mucho cuando lleguemos ahí Molly miró alegremente por la ventana del pasajero Mirando el hermoso cielo soleado Tom miró el folleto que ella tenía en la mano y volvió a devanarse los sesos ¿Con qué Geraldine Borden, eh? Preguntó ¿Dónde he oído ese nombre antes? Bueno, obviamente es una filántropa estatal de algún tipo No estoy sorprendida de que hayas oído hablar de ella Sin embargo, pensé que habías dicho que era un tipo que te habló en el parque sobre todo esto ¿No es así? Sí, era un tipo grande Al principio pensé que podría causar problemas Pero una vez que comenzó a hablar Me di cuenta de que solo era un gigante gentil Dijo que era un representante de la organización benéfica Era realmente tímido Especialmente para un hombre de su tamaño Pero me alegro de que finalmente haya reunido el coraje para darme esto Podría muy bien cambiar nuestras vidas Tom puso los ojos en blanco y resopló como si dijera Bueno, aquí viene otra vez Molly reconoció su manerismo Cómico Pero Algo feo también Y le devolvió una sonrisa propia ¿Qué? Preguntó Molly Al menos por un día, de todos modos ¿Podrías no hacer eso? El ídolo falso Greg Matthews detuvo a la Dodge Caravan En el camino de entrada de Alquitrán Negro Y se detuvo junto a un enorme arce Miró hacia el asiento del pasajero a su hijo Kip Greg Se estiró detrás de él Y levantó un guante de béisbol rojo Arcilla hacia adelante Lo golpeó en el vientre de Kip El guante se veía pristino Y brillante Como un equipo que podría ver En la Serie Mundial de Pequeñas Ligas Bien, ella ya está engrasada para ti Dijo Greg Pero depende de ti acostumbrarla Puedes comenzar hoy Había una expresión en el rostro de Kip Como si hubiera podido usar su boca Para hacer el ruido de una lancha motora Lo habría hecho En cambio Agradeció a su padre con un poco de entusiasmo Greg estaba leyendo su lenguaje corporal alto y claro Vamos, ¿qué diablos te pasa? Greg le preguntó a su hijo No solo te estoy dando lo mejor del equipo Sino que paso todo mi tiempo libre entrenándote ¿Y eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué? Dije gracias Bueno, lo dijiste como si me hubiera cagado en tu cereal o algo así Kip trató de reprimir su risita Nunca había escuchado a su padre usar ese antes Greg golpeó su mano contra el tablero El fuerte golpe cogió a Kip con la guardia baja Sus brazos temblaron de inmediato Escucha, no estoy jodiendo Kip Ya me habría imaginado que te darías cuenta de que esto no es un asunto serio ¿Quieres convertirte en un profesional o perder el tiempo aquí peleando por cacahuates al resto de tu vida? No, quiero ser un profesional pa Kip pronunció las palabras como si estuviera recitando un verso religioso que había sido golpeado en su cerebro Estaba condicionado a conformarse A ganar Bueno, entonces, ¿por qué actúas así entonces? Preguntó Greg levantando el botellón marrón de Putwurst del portavasos Tomó un gran trago Volvió el contenido y arrojó la botella vacía al asiento trasero con las demás El contenedor hueco resonó contra el vidrio golpeando del vidrio de otra botella Había volado varios en el transcurso de su viaje ¿Sabes? Dijo Greg Cuando yo tenía tu edad hubiera dado mi cabeza por tener un padre al que le importara una mierda lo que estaba haciendo Cuando terminé la escuela secundaria tenía ofertas disponibles de algunos de los mejores equipos agrícolas del país Y ofertas de becas para fútbol y baloncestos universitarios ¡Yo era un maldito prodigio! ¡Un maldito atleta en tres deportes! Kip odiaba como su padre gritaba cuando bebía demasiado Él era incómodo y aterrador al mismo tiempo ¿Greg? Continuó ¿Crees que ese hijo de puta alguna vez me dijo Adelante, hazlo ¿Crees que alguna vez me dio algún consejo en el camino? Si lo hicieras estarías equivocado, ¿sabes? Y si no hubiera sido por mi rodilla lesionada en Boston College Eso no habría importado No habría tenido elección Mi cara habría estado en toda la maldita televisión El apasionado discurso era uno en el que el padre de Kip Había adquirido mucha práctica Lo recitó como una persona normal lo haría con una letra de su canción favorita Fue una obsesión Kip nunca había conocido a su abuelo Había muerto antes de nacer Pero por la forma en que hablaba su padre Kip lo imaginaba como un verdadero hijo de puta Entonces deberías estar agradecido que yo estoy al margen para ti Dijo Craig Podría salir con mis amigos tomando una cerveza Podría estar haciendo tantas cosas que realmente disfruto Pero en lugar de eso lo estoy poliendo contigo Enseñándote los rasgos que te hará el millonario algún día Pero no dejarás a tu padre en la oscuridad una vez que lo logres ¿O sí, niño? Craig le dio una palmada en el hombro a Kip Tratando de animar al niño un poco No, por supuesto que no, pa' Ese es mi hijo La prueba está en el pudín Solo mira a tu hermano, CJ Escúchame y serás como él en poco tiempo Kip no respondió Pero miró a los ojos vidriosos de su padre y sonrió asintiendo La sonrisa era tan teatral que podría haber ganado un Oscar Bien, niño Vamos a hacerlo entonces Craig saltó de la camineta y abrió la puerta trasera Metiendo la mano dentro y recuperando el bait de béisbol Era un histón de metal negro y verde Tuvo su parte de rasguños Cortesía de las dos pelotas de béisbol embarradas que levantó con él Lo que sonó como un cuchillo rechinando contra una rueda de piedra de repente Invadió el oído de Craig La cerveza que fuía a través de su sistema hizo que reaccionara con lentitud Pero justo cuando Kip salía del auto Miró hacia la acera de la calle El hijo mayor de Craig, Bobby Entró en su línea de visión Un enorme dragón de estilo chino estaba impreso encima de su patineta amarilla Estaba deslizándose hacia los lados en una posición de rutina 50-50 El impulso que había reunido antes de su Ollie Fue suficiente para llevarlo impresionalmente por el resto de la acera de la calle Bobby saltó su cuerpo pesado de su tabla cuando llegó a la entrada Y patió con fuerza contra la parte trasera de la patineta La madera saltó hacia él y agarró el eje delantero como si fuera una segunda naturaleza Craig no pareció encontrar impresionante la hazaña de Bobby La mirada mocosa y poco impresionada en su rostro se arrugó en una mirada Que era más enojada que cualquier otra cosa Bobby había visto la mirada antes Parecía que en estos días era la única mirada que veía de su viejo Por lo general Bobby no era tan amable Y tampoco tan acogedor como los demás Pero por su padre Haría todo lo posible Para mantenerse del lado bueno Buenos días papá Dijo Bobby Se obligó a sonreír Pero el nerviosismo distorsionó su sonrisa Greg Entrecerró los ojos hacia él ¿En serio lo es? Es bastante agradable afuera supongo Buen día para el béisbol sin embargo No sé sobre esa mierda Dijo Greg Moviendo la cabeza hacia el tablero de la mano de su hijo Sí Greg se puso al lado de Kip Quien observaba en silencio Verás Kip Dijo Greg Si te obsesionas con algo como esta estupidez de los sex game De la que tu hermano siempre estaba buceando Terminarás arruinado Lo convertirán en un deporte el próximo año papá Como una competencia legítima Me importa un carajo lo que digas No hay bicicleta, monopatín O patines No importa lo que uses Eso alguna vez pagará las cuentas No No lo creo Es un hecho No hay nadie que me diga lo contrario La verdad Es que si tienes algo que decir al respecto Simplemente no lo hagas ¿Sabes como dice Nike? Solo hazlo Bueno Para ti es simplemente no lo hagas Porque no quiero huirte Comprendido El rostro de Bobby se volvió de un tono más profundo de rojo Viajando fuera del rango normal que cuando era un niño más grande Se manifestaba cuando andaba en patineta Eres gordo y jodidamente estúpido Greg le preguntó a su hijo mayor Dije entendido Bobby Asintió con su rostro en llamas En sus ojos yacía el dolor personal de ser una decepción De acuerdo Dijo su padre Tendrás que disculparnos Tu hermano y yo Bueno, tenemos cosas reales en las que trabajar ahora Greg se acercó a la puerta que conducía al patrio tercero Kip permaneció en su lugar Mirando a su hermano mayor Y articuló las palabras No lo escuches Cuando la puerta se abrió Greg presionó sus dedos contra su labio inferior Su fuerte y desagradable silbido rasgó el aire Bien, vamos Greg ordenó En el contacto visual que intercambiaron Kip y Bobby No viene un gramo de mala sangre Cada uno estaba a merced del mismo guardián gruñón Kip no sabía por qué su padre era como era y Bobby tampoco Ambos Acababan de recibir una mano de mierda Pero no fueron los únicos Tania dejó el periódico sobre el mostrador y lo empujó hacia su madre Sus ojos eran como los de un cachorro que acababa de meterse en la basura No había hecho nada malo, pero estaba ansiosa Tania había estado temiendo la conversación que estaban a punto de tener durante días El documento frente a ella no solo contenía tinta en la página También contenía su corazón Sesenta dólares ¿Estás loca? Preguntó Lacey Con un gruñido de repugnancia Pegado a su cara ¿Crees que somos ricos o algo así? Fue lo único que pude encontrar Rogó Tania Revisé la guía telefónica y todos los papeles Yo... Incluso les escribí y les conté sobre nuestra situación El precio normalmente es de cien Pero dijeron que para nosotros Cien dólares La bonita cabeza rubia de Lacey rápidamente se tensó como si fuera a salir disparada Como un cohete de sus hombros en cualquier momento La agonía grabada en el rostro de Tania parecía sacada de una película de terror La acalorada reacción de su madre fue el equivalente a arrancarle el diminuto corazón Y apuñalarlo sobre la mesa mil veces El delgado labio inferior de Tania se arrugó hacia adentro como un trébol de tres hojas Cuatro hojas no habrían sido adecuadas para un niño de tan desafortunada calaña Pero me encanta nadar mamá Sé... sé que puedo hacerte a... A ti e incluso a papá orgullosos Solo necesito una oportunidad por favor Lacey masticó la idea Sé que cuando la piscina del YMCA se rota rompió el corazón Pero tal vez vuelva a abrirse eventualmente La membresía en Hawaii era accesible Pero este tipo de clase avanzada es... Demasiado ¿Tienes idea de cuánto Hamburger Helper compraría con esto? Tania le rogó con los ojos esta vez La tristeza y la frustración creando una ventana oscura Por favor mamá Susurró Bueno lo siento Pero no creo que valga la pena Una lágrima cayó sobre las pestañas de Tania y por su rostro Vamos Dijo Lacey No llores No pude hacer todo lo que he querido de tu edad tampoco Lo sabes ¿verdad? Tania miró hacia la mesa Lacey le devolvió el papel a su hija Escucha En unos años te olvidarás de todo esto de todos modos Estarás ocupada pensando en chicos Y encontrando un atractivo como yo lo hice con tu papá Tal vez una vez que pasen un par de años más Podamos comprarte un traje de animadora Si no siempre puedes usar mis viejos trajes Pero yo odio ser porrista Tania lloró Pero nunca lo has probado Pensó su madre Sé lo que es Y quiero nadar Tania se cruzó de brazos Ahora no te pongas cortante conmigo Dijo su madre Lo lamento en serio Solamente realmente realmente quiero hacer esto ¿Cuándo te he pedido algo a ti o papá? Tania quería preguntar por qué Kip y CJ Podían hacer lo que querían mientras que ella no podía Pero sabía que no sería justo La fuerza motriz detrás de Bueno El fanatismo extremo del béisbol en esta casa No eran sus hermanos Todo eso fue su padre Animar es mucho más común para las niñas que nadar Dijo Lacey Mamá El gruñido de Tania no iba a ser suficiente para convencer a su madre Se secó las lágrimas E hizo lo mejor que sabía hacer Analizar la situación Como estudiante sobresaliente fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su enfoque estaba fuera de lugar Crecida más allá de su edad Tania se obligó a apagar los aspectos emocionales de todo lo que se esforzaba por lograr Respiró hondo y reevaluó el escenario Luego Preparó sus tácticas refinadas Era obvio Le estaba preguntando a la persona equivocada Está bien Dijo Tania Respeto tu opinión Pero podrías preguntarle a papá también Solo quiero que sepa cuánto significa para mí Incluso si no podemos pagarlo Tania conocía muy bien la personalidad de su padre Sabía que él vería la natación como un deporte competitivo Y las porristas como nada más que una atracción secundaria Si bien había competencias de porristas definitivamente no era un deporte En lo que Tania se refería Era solo una forma de que las chicas bonitas se exhibieran Dado que ganar estaba prácticamente incrustado en el ADN de su padre Tania pensó que su última oportunidad de llegar a nadar vivía y moría con su opinión Wacey Miró a su hija y no pudo evitar sonreír Si bien no disfrutó de cómo Tania siguió respondiéndole Estaba impresionada con la elocuencia con la que formuló su pregunta Tania mostró una gracia metódica y una inteligencia bondadosa Que había logrado encontrar en ninguno de sus padres Era como si toda la genética decente se hubiera saltado una generación en ambos lados Está bien, cariño Dijo Lacey Se lo comentaré a tu padre Sin embargo, no te hagas ilusiones Gracias Sé que va a sorprenderle Pero también puedo dártelo ahora Tania metió la mano debajo de la mesa y sacó una pequeña caja de su bolsillo Y colocó la caja cuadrada con diseño de cebra sobre la mesa frente a Wacey Las letras de color rosa intenso en la caja decían Fantasy Accessories ¿Qué es eso? Preguntó Lacey Se suponía que era un regalo de agradecimiento por permitirme unirme al equipo de natación Lacey tiró de la caja hacia ella y agarró la tapa Pero incluso si no puedo unirme al equipo todavía quiero que lo tengas Tania explicó Ella pensó que las cosas podrían no funcionar a su favor Ella recibió el regalo de avanzar para endulzar a su madre lo mejor que pudiera Cuando la tapa se desprendió de la caja, los ojos de Lacey se abrieron como platos Dios mío, me encanta Mientras que Lacey estaba genuinamente cautivada Algo de confusión llegó después A tan solo unos segundos Solamente después de su declaración inicial ¿Y qué es exactamente? El brazalete redondo con el patrón de cebra se superpuso dentro de sí mismo varias veces Wacey sacó el regalo de la caja y lo levantó frente a su cara Es una pulsera Dijo Tania Vamos mamá, están en todas partes Arrebató el brazalete de la mano de su madre y lo enderezó Los aplanas así antes de usarlo Espera segundo, ¿una pulsera pofetada? ¿No son esas las cosas que se retiraron por cortar a la gente? Tania Colocó el brazalete sobre la muñeca de su madre y lo observó El diseño de cebra y rosa intenso le sentía como un guante ¿Está bien, verdad? Preguntó Tania Los ojos de Lacey se abrieron de nuevo ¿Estás loca? Mamá, está bien Esa historia es solo una leyenda urbana ¿No crees que si realmente lastimaron a alguien ya no estarían a la venta? No era la primera vez que Lacey se sentía fuera de su liga intercambiando diálogos con su hija Lo que dijo tenía sentido Además del sonido y la sensación del brazalete al romperse dando vueltas alrededor de su muñeca como una serpiente gentil fueron tan satisfactorios que no pudo evitar quitarse el brazalete y endrezarlo nuevamente Pero mientras lo hacía, Lacey también miró su reloj Tenemos que ponernos en marcha De lo contrario llegaremos tarde Lacey golpeó rápidamente el brazalete contra su muñeca y dejó que se enroscara a su alrededor Necesito que vayas arriba y busques a tus hermanos Diles que bajen ahora mismo Está bien Pero prometes decirle a papá, ¿verdad? ¿Prometer qué ahora? ¿Me prometes que le preguntarás sobre la clase de natación? Lacey sonrió y volvió a mirar a su elegante y nuevo accesorio Bueno, creo que es lo menos que puedo hacer por ti ahora, ¿no? La mirada emocionada de CJ cayó sobre las coloridas y estintadas páginas de su cómic Con absoluta adoración El pecho y la cara de dragón salvaje fueron cortados bastante bien después de su pelea con el hombre rata Pero CJ lo vio como algo hermoso La mayoría de los cómics de Marvel y DC con su bonito arte y superhéroes infantiles No era algo que le llamaran la atención CJ prefería Image Comics Nunca escatimaron en la sangre y rompieron todos los límites Aunque le faltaban poco para cumplir los 12 Ya había adquirido el gusto por el contenido para adultos Afortunadamente sus padres vieron los cómics como una distracción infantil Si realmente se tomaran el tiempo para abrir uno y vieran las malditas motosierras, las tetas y las tripas Podrían verse obligados a cambiar de opinión La gran pila de cómics que estaba junto a su cama incluía muchos números de The Savage Dragon Spawn, Spawn, The Max, una variedad de antiguas reimpresiones de EC Comics y Teenage Mutant Ninja Turtles de Kevin Eastman Los cómics eran una ventana a otros lugares Lo dejaron escapar de las presiones que lo enfrentaban diariamente y sin falta Vio un futuro dentro de ellos Un lugar y tiempo de paz Su actividad favorita era escuchar su Walkman y perderse en las ilustraciones y las historias oscuras El único problema era que CJ no era quien decidía cómo utilizar su tiempo El botón de reproducción apareció interrumpiendo momentáneamente la carnicería del dragón salvaje Extrajo el cassette Black Sunday de Cypress Hill y lo volteó al otro lado Pero antes de que pudiera presionar el botón de play Y volver a sumergirse en las letras sangrientas y fumetas La voz de su padre se filtró por la ventana abierta Si vas a alcanzar tu potencial entonces tienes que practicar más de un par de horas Ya son dos errores Ahora vuelve rápido y no me digas nada CJ se quitó los auriculares en silencio y se colocó junto a la ventana Se arrastró hacia adelante y se asomó por la esquina En el patio trasero Su hermano Kip Estaba resoplando y resoplando ¿Pero cómo es que CJ y Bobby no tienen que estar aquí? Kip se quejó con su padre Eso no es justo Sí, bueno, tengo noticias para ti, niño La vida no es justa Greg hizo girar el bat Estirando la muñeca Bobby no está aquí porque es un perdedor Un atleta de mierda No importa lo que digas, estúpida patineta no tiene sentido Eso es un pasatiempo, eso no es un deporte Y CJ tiene tres horas para sí mismo los fines de semana Tal vez tú también lo hagas algún día Si puedes aprender a fildear un rotelazo simple Por el amor de Dios Si quieres obtener lo que él obtiene, jugarás tan bien como él Es así de simple Kip Golpeó su nuevo guante de béisbol contra su pierna con frustración Y retrocedió hacia la cerca Su padre golpeó la pelota hacia él a un ritmo decente Y Kip Recogió el One Hopper Yo también puedo hacer un fracaso como Bobby, ¿verdad? Preguntó Kip Lanzó la pelota en dirección a su padre CJ sonrió momentáneamente Pero su sonrisa se desvaneció rápidamente Su hermano menor era inteligente Pero CJ entendió la miserable verdad detrás de la pregunta Sabía que independientemente de si Kip Era tan buen jugador al béisbol como lo era Papá lo iba a montar duro de todos modos Kip no iba a salir con amigos Leer cómics o pensar en chicas Estaría confinado en su modesto patio trasero Buscando pelotas como un perro Y no sería porque quisiera Sino porque tenía que hacerlo Para que papá pudiera sentirse un poco más cerca De lograr el éxito en el campo Que nunca había encontrado para sí mismo Buen intento Pero yo soy el que tiene ojo para el talento Le dijo Greg a Kip Devolvió el suave lanzamiento de Kip Con mucha más potencia que el anterior Y le pasó la pelota a su hijo para dejar huella Afirmar constantemente su dominio Mantuvo a los chicos bajo su control Solo vas a hacer un fracaso si yo lo digo Continuó Greg El cable se dirigió directamente a la cara de Kip Apenas pudo levantarse el guante Y evitar ser golpeado Pero cuando la pelota golpeó la palma de su guante Una sensación aguda y punzante Recorrió su brazo ¡Ah! Kip lloró Un escalofrío amargo encontró a Greg Vamos, no seas un marica Te dije que tomar un descanso todavía estaba prohibido o no ¡Devuélvela! Las imágenes que se desarrollaban ante los ojos de CJ Eran demasiado familiares Los profesionales no sienten dolor Dijo Greg Ahora sacúdetelo y devuélvela Tres golpes cortos desviaron la atención de CJ de la triste exhibición ¿CJ? Preguntó Tania desde detrás de la puerta ¿Sí? ¿Puede entrar un segundo? CJ se acercó a la puerta y la abrió Su hermana se paró frente a él sonriendo emocionada Por lo general no pasaba mucho tiempo juntos Debido a que él se encontraba el tiempo completo en el béisbol Una verdad que entristecía a CJ ¿Qué pasa? Preguntó ¿Estás casi listo? Mamá dice que tenemos que irnos ahora Si vamos a llegar a tiempo al patio de recreo ¡Ay mierda! Me olvidé por completo de eso CJ sonrió Había estado tan perdido en la tranquilidad de su música y cómics Que se la había olvidado El alivio cayó sobre él No tendría que arrastrarse hacia atrás Para otra de las famosas prácticas vespertinas de papá En cambio En realidad Podría divertirse un poco Imaginó que las actividades en el patio de recreo Serían mucho más emocionantes Que los interminables y repetitivos ejercicios A los que de otro modo Se vería obligado ¡Maldita sea! Dijo su hermana No sé cómo pudiste olvidarlo después de ver esas fotos Pero hoy es el día Y recuerda Prometiste que nos balanceríamos Vamos a subir y bajar bien Te enviaré directamente a la luna y de regreso Dijo CJ Se le escapó una risa Recordó las últimas veces que fueron La había lanzado tan alto en el aire Que su trasero voló varias pulgadas del asiento Antes de volver a caer No Ninguna de las cosas de lanzarme en el aire cinco pies Casi me da un infarto Tania Lo golpeó suavemente en el brazo Aún manteniendo su sonrisa cursi CJ sabía que Tania le gustaba actuar como si odiara cuando se metía con ella Pero ese no era el caso Él no se lo habría hecho si realmente le molestara Era solo una de esas cosas por las que gritaba y actuaba molesta pero que amaba en secreto Bien, está bien, no lo haré Dijo guiñando un ojo Hablando en serio Estoy deseando pasar el rato hoy Estoy tan contenta de que podamos hacer esto Sí, yo también Pero realmente espero que tengan un balancín Nunca he oído hablar de un parque infantil ultramoderno, ¿o sí? ¿Qué significa eso? Bueno, no lo sé, pero tiene que tener uno ¿Qué es un parque infantil sin...? De repente Su madre gritó desde el pie de las escaleras Tania, te dije que buscaras a CJ y vinieras abajo Tenemos que irnos ahora No se supone que lleguemos tarde Y dile a Bobby que también mueva el trasero Tania Arrugó la cara molesta Y en silencio imitó el mini parloteo de su madre Una sonrisa apareció en el rostro de CJ Por primera vez en mucho tiempo sabía que iba a ser un buen día Con toda la diversión que tenían frente a ellos ¿Cómo no podría hacerlo? Caballero grande Rugg Stanley miró a Geraldine Borden como si fuera un agujero negro Un portal abierto de oscuridad listo para devorarlo sin previo aviso Sus ojos se sentían tan pesados como el peso que llevaba sobre sus robustos hombros El terror encapsulado en sus pupilas no era nada nuevo El miedo y la incertidumbre les habían sido grapados Hacía mucho, mucho tiempo La mirada de la vieja bruja la atravesó con la velocidad y facilidad de un rayo láser El malestar que le transmitía lo dejaba inieto Rugg alargó la mano y se quitó la desgastada gorra plana sin saber ¿Cómo realmente responder? Es una pregunta simple Dijo Geraldine ¿Cuánto se suponía que íbamos a tener? Rugg sostuvo la tapa con firmeza en una mano y usó los dedos de salchicha que le quedaban Para rascarse los folículos despeinados en la parte superior de su cráneo Las palabras todavía no venían Contéstame, idiota ¿Cuántos? Las cuerdas vocales envejecidas de Geraldine chirrieron Nueve Rugg finalmente logró dejar escapar El tono incierto de Rugg no resumaba inteligencia Ni su naturaleza tímida encajaba con su presencia tan intimidante Con seis pies y tres y un poco menos de doscientas ochenta libras No tenía que aceptar una mierda de nadie Sin embargo Lo hizo Bueno Que me condenen Dijo Geraldine Habla Entonces ayúdame a entender ¿Por qué te acercaste ayer a un padre soltero con un solo hijo? Además Esperaste hasta ahora Horas antes de que lleguen ¿Para decírmelo? Dijiste que no querías molestarte A menos que Ni una palabra más Nunca valdrás un carajo Geraldine se tapó la boca con la mano y se ajustó la dentadura postiza La ira los dejó a punto de deslizarse Es por eso que nunca serás un Borden Porque nunca serás digno de mi fortuna Todo lo que siempre quise fue otra generación merecedora para continuar una vez más que me haya ido ¿Es eso realmente mucho pedir? La depresión y la angustia de Rock solo hervían más con cada comentario cortante Nunca había sido lo suficientemente bueno No lo suficientemente bueno para sus padres de sangre Y ciertamente no lo suficientemente bueno para su madre adoptiva Geraldine nunca tuvo reparos en hacerle saber que no se había ganado la aceptación Era un marginado, un idiota o un fracaso habitual Un hombre poco común en el sentido de que Incluso en presencia de otros Rock Stanley Seguía estando solo Si mis ovarios no fueran tan estériles habría tenido alguien capaz Dijo Geraldine Pero en cambio tuve que esperar casi dos años Solo para obtener la custodia de una excusa inútil y lamentable como tú Ni siquiera me dieron una hembra Incluso cuando eras niño sabía que serías una mierda No obstante No tuve este éxito Agitó su dedo alrededor de la colección de objetos de valor Que en la impresionante habitación Por no tener otro ojo para el fracaso te vi chico Te vi despegarte a una milla de distancia Debería haberlo sabido mejor que esperar menos Debería haber sabido Antes de creer que de alguna manera podría cambiarte Le dio la espalda Rock Y miró la pintura al óleo de sí misma que colgaba sobre la chimenea Era una interpretación reciente que capturaba todas sus arrugas Y el lunar avellana de gran tamaño en su mejilla izquierda Del que brotaban varios pelos negros como la tinta que se había olvidado de recortar La vívida ilustración describía el odio y el disgusto combinados que habían albergado durante décadas Una vida de decepción atrapada en sus ojos Si bien el cabello de Geraldine puede haber sido una mezcla de jing y jang Su alma era lo primero Negra como la noche Y dentro de ese espacio siniestro Yacía el combustible para impulsar cualquier cosa que su mente corrupta pudiera conjurar Fuera del salón Que era casi del tamaño de una escuela secundaria Gimnasio El eco de pasos se acercaba Deteniéndose en la puerta Justo más allá del umbral Con sus elegantes pantalones marrones Camisa de cuello blanco y chaleco moreno Estaba Adolfo Funch La ceja rizada sobre su ojo izquierdo indicaba un poco de preocupación ¿Qué es este alboroto? Preguntó Funch Sus raíces alemanas brillando mientras hablaban Geraldine Grasnow Solo van a ser ocho ahora Gracias a este maldito imbécil La cara cuadrada y la mandíbula cuadrada de Rock Se hundieron más mientras bajaba la cabeza y sujetaba los bordes de su gorra plana Con cada una de sus voluminosas manos Su atuendo estaba muy lejos de las prendas aristocráticas Que usaba Geraldine y Funch La desgastada camiseta de manga larga tenía pequeños agujeros en los codos Y el cinturón de cuero colgaba de un hilo La falta de ropa respetable no era o no fue el resultado de limitaciones financieras Rock simplemente no se había ganado el derecho de alta costura Por la forma en que hablaba Geraldine probablemente nunca lo haría A menos por supuesto que Rock estuviera siendo desatado para buscar candidatos para el patio de recreo En este caso Geraldine tenía una duenda especial que le permitió ponerse Ya que ninguna familia iba a confiar en la gentuza Y ocho no es suficiente Preguntó Funch Nueve es el número de hijos que tuve en mi madre Dijo Geraldine Y su madre y yo sola Hizo una pausa Había un temblor en su labio inferior que luchó por dominar Solo quería saber cómo era ser ella por un día Solo un día El alemán no pudo evitar reírse Geraldine Frunció el seño ¿Qué es tan gracioso señor Funch? Nada milady Respondió Funch La diversión se disolvió en su rostro Cuando mi madre se enfermó Todos mis hermanos Se fueron Yo fui la única que se quedó a su lado Cuando todos los demás se habían ido Yo me quedé Me merecía esto Incluso Funch Que había estado con Geraldine Durante muchas décadas No estaba tan sorprendido Por sus extravagantes estándares Sino más bien Por la rara demostración de emoción A la que les había ofrecido una ventana Lo siento No estaba al tanto Respondió Funch La emoción que saturaba su cadencia Se evaporó rápidamente Cuando pensó en lo que venía después Hemos tenido varios niños individuales Que vienen y juegan aquí en el pasado Dijo El número bajo Equivalía del enfoque más seguro Pero como ambos saben Hoy es especial Hoy nos arriesgaremos Hoy se trata de la familia La locura en los ojos de Geraldine estalló No se trataba tanto de la familia Como de la familia La que ella siempre había querido Pero que era incapaz de crear Se trataba de moldear Una extensión de su propia genética En lo que le pareció adecuado Sobre todo tener una conexión íntima Con la mente que aspiraba a preparar Geraldine todavía tenía a Rock Pero a medida que crecía su compañía No se parecía nada A lo que ella había imaginado Ella nunca menospreciaría Al resto del mundo con Rock Solo podía despreciar a Rock Junto con el resto del mundo Si Geraldine hubiera obtenido La familia que deseaba Existía la posibilidad De que ninguno de los eventos del día Fuera necesario Que su mente corrupta Hubiera estado ocupada En otra parte Y que la filosofía vengativa Que albergaba Nunca hubiera llegado a existir Pero ese no fue el caso Estos humildes campesinos Se revuelgan en la suciedad Y en la pobreza Pero irónicamente han creado Algo que ni siquiera Mi riqueza puede comprar Lo que más deseaba Algo que ni siquiera Una mente brillante Como la suya Podría darme Señor Funch Geraldine se volvió Hacia Rock Estos padres paganos Tienen potencial En sus semillas Potencial generacional Sus legados patéticos Y completamente inútiles Pueden promoverse Simplemente existiendo Siendo agraciados Con cuerpos Que funcionan correctamente No es el resultado De la acción No ganaron nada No hicieron nada Es pura suerte Pero esa suerte Se acaba hoy Esa oportunidad injustificada Llegará a su fin Así será Dijo Funch El alemán expuso Una sonrisa torcida Que transmitía Que estaba igual de enfermo Y en línea Con las ideas expuestas Por Geraldine Geraldine volvió A mirar a Funch Ella reflejó su sonrisa Hasta que otro pensamiento Invadió su cerebro Y lo atrofió Eso es si este estúpido Puede ser efectivo Por un día Dijo Es aunque probablemente Sea demasiado pedir Geraldine fijó Su mirada en Rock Bajó la cabeza Y sus manos Comenzaron a temblar Mientras su gorra Subía y bajaba Rock trató de imaginar Que no estaba allí Tan hermoso como era The Burton State Para él Era una prisión Construida de oro Ninguno de los lujos Del castillo Podía hacer Que su estancia Valiera la pena Rock vivía Dentro de una cámara De eco Las diatribas Cargadas de ira Que Geraldine Rejurgitaba Con astuta consistencia Aseguraban Que siempre habría Recordatorios Rotundos De su inferioridad Los puntos Siempre eran puntuales Por lo que nunca Podría olvidar Él fue un fracaso Era un humano menor Él nunca sería Lo suficientemente bueno No era solo como Geraldine veía a Rock Sino también como Rock se veía a sí mismo Nunca serás perfecto Dijo Fudge Pero te ha asegurado Ocho Debemos estar agradecidos Por esos esfuerzos De lo contrario Corremos el riesgo De arruinar Las festividades No debe permitir Que una manzana Podría Echa perder el racimo Mi lady Todavía deberías Tener algo de alegría Porque hoy Será muy diferente Será muy diferente A cualquier otra cosa A otro Zad Que hayamos presenciado Geraldine fulminó Con la mirada al anciano Y dejó que las palabras De Fudge Le ofrecieran Algo que hirviera Fuego lento En su cerebro Una sonrisa Se deslizó Por su rostro Demacrado Tal vez Tengas razón No es perfecto Pero supongo Que tendremos Que aprovecharlo Al máximo Se volvió Hacia el día Dirección de Rock Ve a mi habitación Es hora De que te vistamos Adecuadamente Antes de que lleguen Nuestros invitados Diversión Hasta donde Se puede ver Cálmate Exigió Tom Usando su mejor Voz disciplinaria Sé que estás emocionado Pero a menos Que los dos se relajen Daremos la vuelta En este auto Lo digo en serio No más gritos ¿Está claro? Sí, relájate papá Respondió Sadie Sí, solo jugamos Dijo Samantha Sadie se inclinó Hacia ella Y soltó una risita De niña Isaac se subió Las voluminosas gafas Por la nariz Y se quedó Mirando por la ventana Miró por encima Del borde Del acantilado Observando las impresionantes Olas fluir hipnóticamente Incluso el camino Que conducía Su maravilloso destino Era elegante Se acercaba A algo increíble Y no estaba dispuesto A dejar que sus hermanas Lo jodieran Por lo general Prefería quedarse solo Pero en ese instante Necesitaba hablar A los 10 años Isaac Todavía tenía mucho Que aprender Y era plenamente Consciente de ello Pero para su edad Estaba muy por delante De la mayoría De sus compañeros No era egoísta Al respecto Todo lo contrario Sin embargo Como solía ser Isaac Usó su razonamiento Sensato Para defender Su caso Ante su padre ¿Cómo es justo Castigarnos a todos Porque Sam y Sadie Quieren ser mocosas? Oye Sadie aulló Mientras Tom Se concentraba En la carretera Molly Tomó la iniciativa Ella estiró el cuello A Isaac Y dejó escapar Un suspiro Supongo que Si eso sucediera Tendríamos que hacer Algo extra especial Para ti en el futuro Dijo Molly Moviendo las cejas Estaremos bien Rogó Sam Sí Intervino Sadie Después de ver Las fotos Que nos mostraste De este lugar Dijo Isaac No hay manera De que puedas superarlo Todavía estaría perdiendo Bueno Parece que tus hermanas Se van a comportar ¿No es así? Tom Intervino Mirando a Sadie Y Sam Por el retrovisor Notaron la mirada De castigo Y asintieron En consecuencia No deberías tener Nada de que preocuparte Amigo Le aseguró Tom Además Creo que está Justo más adelante Altas puertas De ébano Apuntaban hacia El cúmulo de nubes Que flotaban lentamente A la deriva Las imponentes Lanzas de acero Parecían más altas De lo necesario La vista previa Del parche Inmaculado Visible A través de las puertas De la propiedad Fue impresionante La arquitectura Medieval Arrancada De una fábula Infantil La ubicación De la finca Al final Del paseo Del acantilado Secuestrado Creó otra capa Desmesurada De privacidad Junto con la ubicación La gran altura De los enormes Muros de piedra Colocadas Frente a la cerca De acero Podría haber Mantenido a raya A un coloso Las chicas Chillaron Al unisolo Está ahí Está ahí Isaac arrugó La cara Con molestia Sus hermanas Sabían Cómo chillar Lanzamientos Que siempre Se le metían Debajo De la piel Eso Si sabían Hacer Esto es Exactamente Porque lo hicieron Si bien Sam era un año Mayor que Sadie La mayoría De la gente Creería Que eran Gemelas No era el caso Pero se hablaba De su parentesco Y vínculo Sus personalidades Contrastaban Marcadamente Con las de su hermano Mayor Sadie En particular Puede que solo tuviera Siete años Pero no dejó Que eso le impidiera Enfrentarse a Isaac Ella había sido conocida Por agredirlo Tanto verbal Como físicamente Ella era un petardo Y una vez Que se encendía Isaac Supo que estaba En una batalla Sam tampoco Era un ángel Pero nunca Pareció iniciar El tormento A pesar de haber Nacido primero Siguió el ejemplo De Sadie Si Sadie Era mala Sam Era mala También La imitación Del comportamiento Descarado Fue probablemente La razón Por la que La gente Creía Que eran Gemelas Además Ambas Tenían una Estatura Delicadamente Similar Y fueron Bendecidas Con el mismo Cabello Rubio Brillante La forma Más fácil De distinguirlas Era por Sus peinados El cabello De Sam Normalmente Estaba recogido En una cola De caballo Mientras que Sadie Tenía coletas La mayoría De las personas Que se encontraron Con las hermanas Por primera vez Percibieron En ellas Inocencia Pero las apariencias Pueden ser engañosas De por sí Ya a menudo Lo eran ¿Y cómo diablos Funciona esto? Preguntó Tom Buena pregunta Respondió Moody Escaneando El folleto Estas puertas Son tan grandes Murmuró Isaac Tus orejas Son enormes Dijo Sadie Rodeó a Sam Y sacudió El cartílago Ancho E incómodo Que saltaba De un lado De la cara De su hermano Su acoso Fue lo suficientemente Sigiloso Para evitar Llamar la atención De sus padres Una ligera oleada De rubor Se manifestó En las mejillas De Isaac Su hermana Sabía Cómo lastimarlo No era suficiente Que fuera flacucho Y poco atlético O que fuera tímido Como una ardilla Alistada Ya lo jodieron En la escuela Por tener oídos Extraños Pero Sadie Quería apretar Aún más La tuerca Ella no era Del tipo Que evitaba Las sensibilidades De las personas Prefería Explotarlas Alquitranarlas Y emplumarlas Públicamente No fue Solo Isaac Lo había hecho Con sus compañeros Extraños Y amigos Con solo Siete años Al nombre de Sadie Se acercaba más A su personalidad Era una sádica Psicológicamente Cuando la camioneta Familiar se detuvo Tom bajó La ventanilla De la puerta Del lado del conductor Miró boquiabierto El pequeño altavoz Con un único botón blanco Que le devolvía la mirada Bueno Supongo que presionaré El botón Tom se encogió De hombros Molly sintió En señal de aprobación El crujido De altavoz Estalló de repente Con el acento alemán De un anciano Hola Nombre Por favor Tom Tom Grimley Maravilloso Las puertas De adelante Se están abriendo Ahora Sigue el camino Todo el camino Hasta la entrada Principal Y estaremos Con usted Muy pronto Bueno Eso suena bien Se escuchó Un fuerte sonido Metálico De desbloqueo Seguido por El zumbido Electrónico De la puerta Deslizándose Hacia atrás La familia Grimley Se quedó Con los ojos Muy abiertos Mientras Tom Pisaba El acelerador Estímulo Imprevisto Rock se miró En el espejo El dolor colectivo Se acumulaba En sus ojos Vidriosos Geraldine Acechaba Espeluznantemente Detrás de él Y le quitó El abrigo Andrajoso Del torso Sus manos Se demoraron Más de lo necesario En su cuerpo Musculoso Familiarizado Con su físico Acarició a Rock Mientras lo desnudaba Uff Dijo Geraldine ¿Cuándo fue La última vez Que te bañaste? Seguramente Vas a necesitar Tomar una ducha No puedo permitir Que huelas tan mal Delante de nuestros invitados Incluso si no estás Por encima de ellos Debes actuar Como tal Quítate esta camiseta Rock vaciló Un recordatorio Inevitable Y podrido Se avecinaba Uno que aún No estaba listo Para enfrentar de nuevo Esa era la razón Por la que Su funk Se había hinchado Tanto Cuando se filtraba En sus prendas Maltratadas Geraldine arrugó La cara Que te lo quites El comando de corte Hizo que Rock saltara Las manos de Geraldine Permanecieron apoyadas En el dorso De sus brazos Se estremeció Cuando el calor Se extendió A través de ella Sentir la manifestación Física de su miedo En contacto Con sus falanjes Exitó a Geraldine La sedujo Rock Se puso la camiseta Blanca sobre su cuerpo Musculoso Y la dejó caer Al suelo Geraldine miró Alrededor de la pared Del hombre Frente a ella Mirando fijamente Al espejo De pie Alimentándose De la agonía Que rebotaba En las pupilas De Rock El musculoso Melancólico Miró el cristal Reflectante Incapaz todavía De creer Que fuera real Él era el pasado El presente Y el futuro En un solo vistazo De repente Sus sentidos Se vieron abrumados Y destellos viscerales De encuentro Volvieron a su cabeza El olor a carne Cocida Volvió a encontrar Su cavidad nasal El sonido De la piel Abrazaba Crujió Hasta sus tímpanos Sintió Las cuerdas Que picaban Atando sus muñecas Y la rigidez De la silla De manera En la que la madera A la que estaba Atado Crujía El dolor En su garganta Estalló Por los gritos Desesperados Que lo devastaron Implacablemente Los ojos De Rock Cayeron Mientras observaban La piel violeta Rojiza Que burbujeaba Hacia él El tejido Eternamente Inflamado Se infló Hacia arriba Descolorido Por el implacable Calor Del hierro Candente Que Geraldine Había sostenido Tantos años Atrás En ese momento Rock Era solo Un adolescente Desechable No deseado Y sin desarrollarse Ella había sido Dura y malvada Con él Pero él Nunca esperó Que las cosas Escalaran De la manera Que lo habían Hecho Nunca imaginó Que ocurriría Un evento Tan irreversible A través De esa vieja Lente Adolescente Geraldine Se veía Un poco Diferente En su pente Su piel Era más suave Y su cabello Tenía más color Pero su lengua Seguía tan afilada Como siempre Los latigazos Verbales No habían Cambiado Con el tiempo Seguían siendo Su herramienta Más castigadora Una que perseguía A Rock Tan constantemente Como la mano De Geraldine En el momento En que presionó El hierro Hirviendo Contra su pecho Rock Recordó Como Geraldine Había gritado Mientras su carne Se encendía Del calor Abrazador ¿Por qué La miraste? Ella había dicho Te vi A poca distancia De donde se había Sentado Wanda La empleada Doméstica De entonces Yacía inmóvil En el suelo Un contorno Creciente De horripilante Color granate Había infectado La alfombra El piso Empapado Sobre el que Yacía su cabeza Gritada Sería el sitio De los pensamientos Finales De Wanda El tejido Cerebral Maltratado Esparcido Alrededor De su cabeza De forma Era una imagen Espantosa Que se había Quemado En Rock Era la imagen De todo miedo Potencial La violenta Fusión De tejidos Craniales Internos Fragmentos Esqueléticos Y la era De Geraldine Un incidente Que le dejó Una impresión Tan profunda Que le duraría Toda la vida Rock Recordó La naturaleza Indiferente Del único La cara serie De Fudge Puso mientras Observaba Cómo se desarrollaba La locura Sentado casualmente En el sofá Junto a la chimenea El sangriento Asesinato Estaba lejos De ser Lo más difícil Que había visto Fudge Parecía una velada Más para él Mientras fumaba Su pipa Observando Como los hierros De marca En el fuego Adquirían Un tono Más claro De jengibre Será mejor Que le eches Un maldito Buen vistazo Ahora Gritó Geraldine Porque es La última vez Que la verás Es la última Vez Que vas A ver A alguien Las sombrías Palabras De Geraldine No fueron Exactamente Precisas Rock La vería Nuevamente Porque Él tendría La tarea De convertir El cuerpo De Wanda En fertilizante Su cadáver Era pesado Las generosas Proporciones De tejido Distorsionado Permitieron Que los insectos Comieran Bien Esa noche Después De que se Hizo La hazaña Rock Miró Hacia la tierra Tratando De perderse En el relajante Sonido De las olas Del océano En su corazón Esperaba Que los insectos Del jardín Nunca volvieran A comer También No sería La última vez Que Rock Escuchó El hambriento Zumbido De la astilladora De madera De grado Industrial Se ablandaría Más carne Y se destrozarían Más huesos El dispositivo Siguió ganando Relevancia A medida Que se desmonoraba Su retorcida Relación Con Geraldine La partida De Wanda Dejó Un vacío En las tareas Del hogar Pero no se Contrató A ningún Reemplazo Los celos De Geraldine Impidieron Que nuevas Personalidades Se enteraran En el redil En cambio Obligó a Rock Absorber Todos los deberes De Wanda Además De los que Ya manejaba La creencia Delirante De Geraldine De que había Un interés sexual Entre Rock Y la ayuda Nunca sería Corregida Su castigo Se mantuvo Vigente De forma Permanente Y aquellos Que vivían Dentro de los Muros De The Borden State Continuaron Su impulso Hacia el Aislamiento Social Total Rock Tembló De asco Y salió De su estado De ensoñación Cuando las patas Podladas De Geraldine Se deslizaron Hacia arriba Sobre la letra Inalterable Quemadas De su piel Eres mío ¿Recuerdas? Susurró Seductoramente Las letras Descoloridas No estaban Perfectamente Alineadas Pero estaban Lo suficientemente Cerca Como para Entender La palabra De cuatro Letras Que había sido Chamuscada En el alma De Rock Mientras Rock Se miraba En el espejo Y leía La fuente Espantosa Que contenía La palabra Mío Una sola Lágrima Cayó Por su Mejilla Erizada Y serás Mío Para siempre Dijo Geraldine Se acostó En la cama Detrás De ellos Y tiró Delicadamente De la mano De Rock El vestido Conservador Que llevaba Geraldine Se convirtió En todo Lo contrario Cuando arqueó La espalda Desvenjeizada Y se subió La prenda En tonos Onyx Hasta las caderas Mientras Geraldine Miraba La fijamente Expresión Solemne Y la etiqueta Permanente Que había Aplicado Debajo De ella Solo Se volvió Más ansiosa Por sentir Su lengua Dentro De ella Se bajó Las bragas Húmedas Lo que Permitió Que su Castor Fermentado Se asomara Desde abajo El olor Era tan Impio Como la vista Rock Se quedó Mirando La piel Elástica Repleta De arrugas La savia Resbaladiza Y jabonosa Que se escapaba De su agujero Flexible Brillaba La luz Del día Cuando Geraldine Se puso Jugosa Fabricó Un olor Rancio Propio Uno Que hacía Que Rock Se enfermara Del estómago Cada vez Que lo Encontraba Un fétido Aroma Se tambaleó Provocando Un recuerdo De los muchos Pasatiempos Horribles A los que Rock Se había visto Obligado El aroma Agrio Apestaba Productos Lácteos Vencidos Mariscos En mal Estado Y orina Contaminada Con espárragos La monstruosa Melodía Que era La cueva De Geraldine Hizo que Rock Se arrodillara Mientras Rock Miraba La carne Moosa Oyó Los desvaríos De Geraldine En su cabeza Los químicos En esos jabones Y champús Acortaban La vida útil Promedio Es por eso Que tendrás Que mantenerte Limpio Y por eso Necesito Mantener Mis aceites Naturales Rock Había visto A Geraldine Volverse Conspiranoica En su vejez Era como si sintiera Que la muerte Se avecinaba Pero su riqueza Sin fondo Solo podía extender Su vida Hasta cierto punto Bueno ¿Qué estás esperando? Preguntó Geraldine Tiro de su pierna Hacia atrás Exponiendo Su feminidad Y su suciedad La pasión juguetona En su voz Comenzaba a secarse La impaciencia La ira Podía volver En cualquier momento Cuando el repugnante Chasquido De su cadera Resonó En el cráneo De Rock Supo Que era Mejor Empezar Una mujer De la edad De Geraldine No debería Haber sido Tan flexible Pero había Puesto a Rock A la altura De la tarea Con tal regularidad Que el estiramiento Tipo yoga Se había convertido En una tarea Amateur La había oído Tan clara Como la campana De una iglesia Sonó La mayoría De las veces Justo antes De que se la Presentara Su tarea Más espantosa Con una perturbación Interna Latiendo en sus entrañas Deseó Que todo terminara Pero los deseos No eran para Personas como él Eran para aquellos Que celebraban Cumpleaños Y aquellos Que aspiraban A lograr Grandes cosas En sus vidas Eran para Personas normales Que no habían Decepcionado A todos Con los que Habían entrado En contacto Rock Desquició Su mandíbula Y trató De acumular saliva La ansiedad La había secado La boca Hasta convertirla En polvo Se quedó Mirando la carne Descolorida Llena de pelo Gris puntiagudo Había parches De piel vieja Y ásper infectada Con células muertas Y descamadas Sin mencionar Una irritación Mortificante Similar a un Sarpullido Que abarcó Todo Todo Lo que llamaba Su feminidad También había Otras áreas Afectadas por Una decoloración Aleatoria La carne La carne dominada Por algo Que parecía Un hongo En su origen Geraldine Avergaba Innumerables cicatrices De batalla De los experimentos De los experimentos Por los que Funch La había Hecho pasar Las moléculas De otros hombres La habían dejado Alterada Había hecho Muchos sacrificios En el camino Para lograr Su sueño Imposible Hazlo Ella ladró Mientras Geraldine Esperaba Que Rock Se zambullera Miró Profundamente En su reflejo En el espejo De pie Rock Finalmente Accedió Metiendo Su cara Cuadrada Entre su Mordedura De serpiente Femenina Mientras Su lengua Registraba Su olor Agrio Hizo Todo lo posible Por no vomitar No pudo evitarlo Por completo Pero la minúscula Ola ácida Que se deslizó Por su esófago Resultó útil Él se lavó Alrededor De su paladar Permitiendo Que su boca Seca Tuviera un poco De alivio Antes de comerse Completamente Esa cosa Era un truco Que había aprendido Hacía algún tiempo Usando su propia Repugnancia Para su beneficio Mientras Rock Mordisqueaba Ese micropene Rosado Permitió Que el vómito Claro Goteara Sobre su coño Y bajara Por la raja De su parte Trasera Geraldine Rugía Sus gritos Significaban Lo viva Que se sentía Arqueó la cabeza Hacia atrás Y usó su mano Libre Para sujetar Los pelos Que crecían De su lunar Retorció Los folículos Alargados Con cada vuelta Que daba Rock Luego Volvió a centrar Su mirada En su desgastado Reflejo Se perdió En sí misma Mientras sollozaba Y tiraba De los afilados Pelos De topo Disfrutando Del dolor Sutil Y punzante Rock Aceleró Usando la técnica Que había adquirido En sus encuentros Anteriores Hizo todo lo posible Para que se corriera Lo más rápido posible No quería estar No quería estar comiendo Esa cosa Por más tiempo Que el mínimo Indispensable Pateó A una velocidad Aún mayor Acelerando Sus acciones Perversas Haciendo todo Lo posible Por recordar Que la humedecía La mandíbula De Rock Comenzó a doler Junto a su corazón Usó su dedo Más gordo Para recoger La saliva Y el vómito Luego Masajeó Suavemente La piel Entre cada uno De sus agujeros Joder Gritó ella No te detengas La oración De Geraldine Fue interrumpida Por su propia excitación Ligada a la lujuria Sus ojos abrieron Como platos Cuando el éxtasis La abrumó Y su espantosa Cabeza Se movió De un lado a otro Como tal júbilo Que hizo que La dentadura Postista inferior Se le saliera De la boca Una abundante Bola de baba Se escapó De la boca Gomosa En el calor De la pasión Geraldine No dejó Que el deslice Estropeara Su momento Ella Acunó la cara De Rock Con sus muslos Y la metió Más profundamente En su feminidad Luego Clavó Sus sueños Puntiagudas En la parte Posterior De su cabeza Y se corrió Como un huracán Casa De los ciegos Geraldine Yacía sola Sobre sus Sedosas Sábanas Doradas El éxtasis Deslizándose A través De su sistema Arrugado Fue fugaz Al ser Penetrada De nuevo Por el punzante Aguijón Del aburrimiento Se arrastró Para salir De la cama No se había molestado En volver a poner Los dientes O en segar La fuga vaginal Viscosa Estaba demasiado Concentrada En la puerta Del otro extremo De su dormitorio Su feminidad Goteaba Sobre las Manderas Más duras Mientras Se acercaba A la perilla Había encontrado Su entusiasmo De nuevo Cuando Geraldine Retorció Su mano Mojada Y manchada De hígado Y abrió La puerta Se presentó Un mundo Diferente Uno que Menudo Preocupaba A su mente Malvada Un lugar Que nadie Más Que ella Podría Entender Las superficies Reflectantes Se extendían Desde los pisos Hasta las paredes Y el techo No quedó Ni un centímetro Al descubierto Los artefactos De iluminación Coljaban Del techo Reflectante En el estrecho Labrinto De espejos Partes De ella Se sentían Como una Casa De la risa La arquitectura De la habitación Tenía muchos Caminos Que se cruzaban Entre sí Pero las imágenes Que proyectaba La habitación No estiraban El físico De Geraldine De manera Infantil O exagerada Había diseñado El área Para que pudiera Contemplar Los detalles Más granulares Y ornamentados Del cuerpo Con el que Estaba obsesionada El único recipiente Que podría Impulsar su corazón A latir Y traer de vuelta Los recuerdos Legendarios Geraldine Era la ostra De su propio ojo Tener un impulso Sexual perpetuamente Insatisfecho Requería trabajo Pero por muy poco Ortodoxas Que fueran las medidas Su objetivo Era saciar Su sed Geraldine Sabía Que nunca Sería capaz De tenerse A sí misma Como anhelaba Pero había Hecho todo lo posible Para que la experiencia Se acercara Lo más posible A sus fantasías Tan inusuales Los pasillos brillantes Parecían el exterior De un cactus enfermo Los innumerables Y multicolores Pinchazos de placer Se extendieron Hacia afuera Llamándola Algunos eran largos Algunos eran anchos Algunos eran suaves Algunos fueron duros Los consoladores Fueron succionados A los espejos De vidrio Dentro de los pasillos Poder reducir La velocidad De su cuerpo Demacrado Frente a cualquiera Que le viniera A la mente Y ajustarlo A la altura Y el ángulo Apropiados Le dio la espalda A la pared Y miró Su reflejo Delgado Y desgastado Justo la chica Que estaba buscando Dijo con una sonrisa La polla De goma naranja Llena de venas Robustas De dimensiones Del tamaño De un rondador Nocturno Inmediatamente Hizo que sus labios Se fruncieran Un residuo hormonal Con costra Todavía colgaba En copos pegajosos En el eje De color calabaza De una de sus sesiones Anteriores Estaba lista Para reintroducir Los restos secos En su caverna Empapada El consolador Se acercó A su raja Babeante Y las partes Elásticas De Geraldine Temblaron De hambre Su corte podado Estaba listo El simple hecho De estar dentro De la habitación De su máxima obsesión Hizo que su corazón Latiera con fuerza Y la sensación De que la varilla Se reconectó Con su agujero Y le dejó Las rodillas débiles En la habitación Estaba ciega El entorno típico Que la entristecía La oscura realidad De que estaba condenada A permanecer sola Dentro del salón De los espejos Pudo perderse En su anatomía Y también sumergirse Lo suficiente Como para recordar El origen De esos sentimientos El sonido De su carne Húmeda Conformándose Y estirándose Para acomodar El objeto Lleno De sus tímpanos Geraldine Afirmó su cuerpo Y presionó Sus palmas Contra el cristal Frente a ella Montó la goma Como si fuera Una estrella Para adultos Ansiosa Mientras la saliva Se filtraba En su boca Miró su propia Mirada Correosa Disfrutando Su reflejo Pero aún así No fue suficiente Geraldine Cerró los ojos Viajó a una época En la que todavía Había esperanza Cuando el panorama No era tan sombrío Cuando estaba Envocada En encontrar Satisfacción Y no en robarle A otros Las intensas Imágenes Se reproducían Como una película Secreta En su cráneo Geraldine De siete años Estaba sentada En el armario Las astillas De persianas Frente a su nariz Ofrecían una vista Oscura Pero satisfactoria Vio el trasero Suave y desnudo De su madre En la cama Era la primera vez Que lo veía Pero lejos de ser La primera vez Que pensaba en ello No tenía idea De dónde habían venido Esos sentimientos Pero desde que podía Recordar el trasero De Mildred Borden Era un pensamiento Diario Se había convertido En una obsesión Pero el trasero De su madre Sentado Sobre la cara De otro hombre Despertó en Geraldine Un sentimiento extraño Cálido Pero bienvenido Pero junto con la euforia Vino la ira Geraldine no estaba molesta Porque su madre No estaba montando La cara de su padre Estaba molesta Porque no estaba Montando la suya Geraldine rara vez Tenía la oportunidad De jugar a la lucha Libre con su madre Pero cada vez Que lo hacía Siempre dejaba Que su madre Se hiciera cargo Cada vez Que intentaba Deslizarse Más cerca De sus caderas Más cerca De tener ese Terracero Crueso Y voluptuoso Que la sofocaba La madre de Geraldine Siempre se daba cuenta De la incomodidad Cuando surgía Como cualquier padre Lógico Mildred Se alejó De las posiciones Inapropiadas No estaba muy segura De si su hija Estaba al tanto De lo inapropiado De tal payasada Pero a medida Que pasaba el tiempo El brillo de sospecha En los ojos De Mildred Solo se amplió Ahora Mientras Geraldine Pensaba en su madre Rechinaba febrilmente Sus encías moradas Y viscosas Su corazón acelerado Le dijo Que había encontrado Lo más parecido Al amor Que podía fabricar Recuerdos Desde ese armario En su mente Se desencadenaron Momentos más importantes En la línea de tiempo Trastornada De Geraldine Cuando era adolescente Se había topado Con las bragas En la basura Estaban allí Para capturarlas Unidas a la almohadilla Por una mancha Por una mancha De sangre Coagulada El flujo De Mildred Se había vuelto Demasiado pesado Geraldine Los había mirado Fijamente Mordiéndose El labio inferior La tela roja Había estado Tan cerca Del hermoso Trasero De su madre Tan cerca Como ella Quería estar Geraldine No podía dejar Que se desperdiciaran Así que sacó La espantosa Ropa interior De la lata Y se la llevó A la cara Enterrando su nariz Dentro de ellos La ironía El olor A fillet Of fish Hizo que Geraldine Se estremeciera De euforia Estaba tan cautivada Después de olfatear Que olvidó Cumpiarse la sangre De la cara Después de ese día Innovador Mildred siempre creyó Que a Geraldine Le sangraban Las narices Al azar Debido a la excusa Espontánea Que tenía que dar Mientras continuaba La penetración En el interior De la feminidad De Geraldine Ella seguía recordando Tomó una gota De baba Y la golpeó Entre sus piernas Con la saliva En su sexo Lo frotó Intentando intensificar Su viaje erótico Por el camino De la memoria Te extraño mamá Su tono Bordeando Lo demoníaco Las imágenes obscenas En su cabeza Pasaron de la basura Al inodoro En su mente Estaba de pie Dentro de los espaciosos Baños conectados Directamente En el dormitorio De su madre En una mansión Tan grande Como la casa De la infancia De Geraldine El lujo Por sí solo Habría sido suficiente Para distraer A la mayoría Pero el dinero Sin fondo Y los alojamientos Elegantes Habían hecho poco Para entretenerla Usmeando entre Las pertenencias De su madre Sin embargo En esa mañana Particularmente retorcida Mildred Se había ido A toda prisa Había habido Algún tipo De emergencia Si bien Geraldine No podía Recordar exactamente Cual era La conmoción Era de poca Relevancia La masa flotante Dos celestiales Jamones Que componían El trasero De mamá No se podía Pasar por alto En ese momento Podría haber sido Lo más cerca Que Geraldine Estuvo de saborear Su enamoramiento Así que sacó La purga Pútrida Del tazón Y acostó Su cuerpo En el suelo Mientras que Geraldine Se quitaba Los pantalones Y la ropa Interior Se quedó Mirando El espeluznante Abulto Con una Lujuria Interior Inresistible Geraldine Solo lo había Mordisqueado Al principio Apreciando Cada mordisco Experimental Junto con El hedor Acre Que se adhería A él Pero su Entusiasmo Aumentó Rápidamente Las partes Femeninas Calientes De Geraldine Se estremecieron Cuando su Perverso Espíritu Interno Se apoderó De ella Los dientes Pronto se Separaron E insertó La masa Empapada En su foca Casi Media Pulgada En el extremo De la cola Imaginando A su madre Posada Sobre su Rostro Geraldine Masticó La secreción Viscosa Visualizó Que podría Tener El mismo Sabor Que su Madre Si Geraldine Hubiera Podido Saltar Sobre Su Trasero Sin Lavar Esa Mañana Geraldine No se Lo había Tragado Lo había Saboreado Había Tomado El resto De Desechos Entre Sus Dedos Y Lo había Colocado Sobre Su 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 Día En Que Se Encontró Con Esa Evacuación Intestinal No Hasta La Última Vez Que Vio A Su Madre El Chorro Líquido Que había Dejado A Geraldine Esa Mañana En El Piso De Baldosas Españolas Del Baño De Su Madre La Acercó A Un Clímax Actual Mantuvo Los Ojos Cerrados Reviviendo El Rancio Recuerdo Hasta El Más Mínimo Detalle De Su Madre Enferma Para Una Situación Tan Sombría La Amplia Sonrisa Congelada En El Rostro De Geraldine Ciertamente Parecía Fuera De Lugar La Máscara De Oxígeno Fijada A La Boca De Mildred Presagiaba La Muerte Era Flacucha Y Apenas Podía Moverse Hablar Ya No Era Una Opción En Su Estado Postrado En Cama Parecía Que La Muerte Cernía Sobre Ella Y En Cierto Modo Lo Estaba Pero El Vehículo Que Había Supuesto Para Recoger La Aristocrática Era Uno Que Mildred Nunca Hubiera Previsto Cuando Geraldine Se Le Quitaron Los Pantalones Y Las Bragas También Se Le Quitó La Máscara De Oxígeno A Mildred Luchó Por Respirar Sin Emulando Las Acciones De Su Madre De Años Pasados Geraldine Colocó Su Carne Maliciosa Sobre La Boca Y Las Fosas Nasales De Mildred Un Rastro Aceitoso De Fluidos Claros Y Blanquecinos Cubría El Rostro Horrorizado De Mildred Mientras Las Piernas De Geraldine Temblaban Con Un Placer Que Nunca Había Imaginado Los Sollozos Y Jadeos Que Emitía Su Madre Vibraban Contra Sus Labios Y Su Capucha La Lucha Perversa De Mildred Continuó Haciéndole Cosquillas A Geraldine Hasta Que Una Nueva Euforia La Llevó A La Cima Antes De Finalmente Desaparecer Por Completo El Recuerdo De Su Madre Chupándola Siempre Trajo A Geraldine A La Tierra Prometida Mientras Golpeaba Su Trasero Vigorosamente Contra El Espejo Su Excitación Alcanzó Su Punto Máximo Con Un Grito De Placer Que Ruggió Desde Su Garganta Cuando Fue Acompañado Por Una Expulsión De Cremosa Fuga La Fuerza De Sus Embestidas Sacudió El Espejo Pero No Le Preocupaba Que Se Rompiera Cuando Se Construyó La Sala De Espejos Usó Cristales Extracrues Se Necesitaría Una Enorme Cantidad De Fuerza Para Que Se Doblaran Ella Sonrió Con Alegría Mientras Aceleraba Sus Revoluciones Golpeando Salvajemente Contra La Pared Como Una Mujer Que Había Estado Enjaulada Durante Años La Visión No Se Fijó En Ningún Detalle En Particular Geraldine Consumió La Parecía La Única Deducción Lógica Los Dos Se Parecían Mucho Cuando Tenía Veinte Años Geraldine Y Mildred A Menudo Habían Sido Confundidas Con Hermanas Pero Justo Cuando Geraldine Deslizó Su Sexo Fuera Del Rígido Plástico Otro Recuerdo Se Abrió Camino En Su Cerebro Uno Con El Que Prefería No Reflexionar Pero Al Que Siempre Parecía Enfrentarse Geraldine No De Disgusto Dominando Su Expresión El Cambio En Su Fisiología Psicosexual Fue Difícil La Lujuria De Geraldine Por Sí Misma Fue A Gradable Al Principio Pero No Era Lo Mismo Que Las Otras Montañas Que Había Escalado El Resumen De Sensaciones No Fue Ni Si Quiera Un Bache En El Radar Erótico En Comparación Con Con Las Instancias Incestuosas Con Incluso Cuando Se Le Ocurrió La Solución Ya Era Demasiado Tarde Ella Recordó El Pensamiento Muy Vividamente Pero Era Un Concepto Que Prefería Haber Olvidado Desde Que Geraldine Recordaba Siempre Había Odiado A La Gente Pero Poco Tiempo Después Del Funeral De Mildred Cuando Estaba Más Deprimida Que Nunca Decidió Que No Podía Estar Sola Ella No Había Estado Buscando Comunicarse Con Nadie Sino Solo Calmar Su Soledad El Patio De Recreo Fue Una Elección Al Azar Un Lugar En Que Su Madre La Había Llevado Antes De Que Su Riqueza Se Disparara Un Lugar En El Que Geraldine Recordaba Pasar El Rato Con Un Cariño Nostálgico Ese Día Cuando Geraldine Ocupó Su Lugar En La Banca Del Parque Vio A Una Madre Y Una Hija Jugando Juntas Ella No Pude Evitar Darse Cuenta De Que Parecidas Se Veían Casi Exactamente Igual Era Casi El Mismo Nivel De Replicación Que Geraldine Había Visto Entre Ella Y Mildred Entonces De Repente La Golpeó Un Niño Ella Había Pensado Su Epipanía En El Patio De Recreo Tenía El Potencial De Reemplazar En Teoría Tenía Sentido Pero Una Verdad Es Apercibida La Confrontó Geraldine Había Madurado Demasiado Durante Las Décadas De Ceguera Donde Su Locura Incestuosa Casi La Había Consumido Las Pieces Reproductivas De Geraldine Se Habían Estancado Se Habían Secado Lentamente Hasta Convertirse En Una Infertilidad Irreversible Era Como Si Dios Conociera Las Escapadas Infernales Que Podrían Ocurrir Y Le Hubiera Dado Su Sello De Aprobación Geraldine Se Miró En El Espejo Y Reflexionó Sobre El Pasado He Pensar En Lo Que La Trajo A Este Mundo Su Expresión Contenía Una Medida De Ira Pero Más Allá Del Odio Estaba Dejando Espacio Para Otra Emoción Sus Pupilas Encendieron Con Un Destello De Alegría Cuando Eclipsó Los Recuerdos Podridos Eres Algo Más Susurró Desde Que Descubrió Que Los Niños No Estaban En Su Futuro Geraldine Había Regresado Al Patio De Recreo Innumerables Veces Las Ideas Sobre Cómo Aplacar Mejor A Sus Demonios Habían Progresado Al Igual Que Cómo Percibía A Las Familias Más Afortunadas Jugando En El Espacio La Sonrisa Gomosa Ser Revelada Las Estructuras Que Los Campesinos Merecían Finalmente Les Serían Dadas Estructuras Que Sólo Era De Venganza Podrida Que Había Podido Conjurar La Organización Benífica Que Había Construido Los Millones De Dólares Que Había Gastado Las Innumerables Pruebas Que Había Orquestado Los Preciosos Años Que Le Habían Pasado Todos Había Estado Construyendo Hacia Miserable Los Campesinos Privilegiados Pronto Comprenderían Cuál Era Realmente El Peligro Devolvería El Equilibrio Al Mundo Que La Rodeaba Y Le Mostraría Todo Lo Que Le Había Robado Al Salir Del Salón De Los Espejos Geraldine Miró El Reloj De Pie Cerca De La Chimenea Sería Mejor Que Se Apresurara A Recibir A Todos Los 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 Gracias. Gracias.